Dicen que en Cuba se están combatiendo el coronavirus como es, esto es un baño, esto es un baño público, mira, ahí están todas las casas, todo limpio, baño, baño público, super limpio, más limpio desde mi casa. Llegas aquí, pásala, hay agua, este es el jabón, que tiene un olor exquisito, después de la base normal está esta azuquita de aquí, ponlo, ponlo cerquita, ponlo cerquita aquí, es una azuquita que usted echa con la cucharita, esto es para quitarse toda la piel muerta del día entero, de esto, limpiarte bien, como es, y este huele más rico todavía, este está más rico todavía. Esa está para bañar, terminaste, desegaste, y no parezca, mira, para allá también hay más, para allá es más favorito, gájala, terminaste, te vas a ganar hasta de limpiar aquí, y te echas cremina, para que no se te reseque con, con, como está la, la mosa.